La inminente prohibición de Rodrigo de Paula Camila Ohm sobre su carrera profesional Marcela Tinaire criticó fuertemente a Jorge Real. Por el homenaje que le harían en los Martín Fierro así está hoy Otto, el hijo más pequeño de Marcela. Closterboer Ángel de Brito sorprendió a Mariana Bray en el día de su cumpleaños Angelina Jolie Brad Pitt Brad Pitt. Y Angelina Jolie era uno de los matrimonios de Hollywood más admirado. La familia que habían formado y su participación. En acciones benéficas dio la imagen de que la pareja tenían un romance de película. Pero muy lejos de ser así. En la actualidad ambos se demandaron mutuamente por la venta ilegal de su viñedo. Luego de la película que filmaron en 2005. Señor y señora Smith, parecía que el amor había florecido entre ambos y que jamás llegaríamos a ver el final de su historia amorosa. Pero todo vino en picada en 2016 con el anuncio de la intervención legal en el matrimonio. Desde el anuncio de su divorcio los actores se enfrentaron a una serie de discusiones para saldar el conflicto lo antes posible. Sin embargo, siete años después se encuentran más complicados que nunca y una de las razones es el viñedo de 30 hectáreas que poseían en Francia. La pareja había puesto la mirada en el terreno cuando asistieron a uno de los festivales de Cannes. Una vez que lo compraron lo llamaron el Chateau Miraval y compartieron fotos de la finca con una enorme estancia con más de 20 habitaciones, todas con vistas a las cosechas. El negocio de vinos rosados de la pareja fue un éxito. Pero hoy es uno de los puntos clave de su divorcio. Según los abogados de Brad, Angelina vendió la parte que le correspondía a un grupo de empresarios que quería correr al actor del mercado. Pitt señaló que fue a modo de venganza por cómo se están dando las discusiones y la acusó de enriquecerse injustamente. Ella vendió su participación con el conocimiento y la intención de que Sefler y sus afiliados buscaran controlar el negocio al que se había. Dedicado, Pitt hizo cavar la inversión de Pitt en Miraval, fue lo que revelaron desde la revista Vanitatis. Pero la actriz no se quedó atrás y lo contrademanó. Los abogados de Jolie replicaron que el actor la corrió de varias de las negociaciones de Miraval para alejarla como socia gerente y que le debe 250 millones de dólares como resarcimiento económico por la pérdida de sus acciones. Brad. Pitt y Angelina Jolie se encuentran en uno de sus peores momentos a pesar de intentar todo para alivianarla. Situación a sus hijos. Los juicios se están llevando a cabo en Los Ángeles y aún no se conoce la definición.